A ver qué dicen la gente de Brooklyn, Queen, que pedían. La gente no lo quiere ir aquí ahí, la gente lo quiere en Najayo, pero ya por lo menos está fuera del PLD. Está fuera el hombre. Buena, buena. Buena noche, hermano. Adelante, adelante. Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla a Víctor de Young, tu mano. Gracias, Víctor. Saludos a usted y a su familia. Usted nos honra siempre. Amén, igual. Mantenerse firme ahí. Amén, igual. Hermano, yo quería decirle un algo. Ya que usted dice y he escuchado en varios medios de comunicaciones, pero a usted siempre es el perito de la verdad. Mire a ver, eso viejo Roble, mire a ver todo el problema que está pasando el país y es que yo lo digo porque yo tengo mi edad y he pasado por toda esa delincuencia de políticos que están gobernando nuestro país. Y nunca han hecho nada por el país. Más deuda, más préstamo, más pobreza, más de todo. Estos muchachitos ahora, hijos de papi, mami, políticos, quieren callar la papa caliente. Y hablando de ser presidente, el pueblo que se da cuenta, Carolina, todo eso, nunca destape esa cañería de ahí, de la capital, que tuviste cuatro años, no hiciste nada, y tú estos politiquitos ahora quieren ser presidente. Que les duele el país, no les duele el país. Ganó, pasamos la elección y ayer ya están hablando de presidencia. Donde no se saben lavar ni el trasero bien para dominarse ellos, con timar para dominar un pueblo. Víctor, gracias. Ay, mi madre. Víctor, no es fácil. Dicen que no creen con la energía. Víctor, ahí está, ahí está. Ahí está ese gran líder. Víctor Moreno, Víctor Gómez, muchos líderes buenos. Buenas, buenas, buenas. Abial. Buenas. Buenas noches, Abial. Adelante. Abial, pero tenemos el mejor presidente del mundo, pero estamos perdidos, porque ahora tú ve yo en Igüey, y lo que se están viendo son banderas haitianas, flotando en el aire dominicano. Ahora somos banderas haitianas, no se ven a la dominicana, de Igüey para adelante. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de eso mañana, vamos a hablar mañana de eso. Ese no es el tema, de por Dios. Gracias por tu llamada. Vamos al tema de los viejos roble que renunciaron. Vamos a hablar de eso, de la bandera otro día. Buena, buena. Vamos al tema. ¿Qué opina usted? Que si se tiene que ir, Lionel, también. Profeta, yo le voy a decir algo. Lo que es la gente vieja de los partidos ya tienen que renunciar, ya la teta, ya no tiene leche, ya lo que está botando sangre. Yo le voy a decir algo, principalmente, ellos hicieron bien eso, lo del PLD, pero sí le voy a decir algo. Mientras Leonete es vivo, va a pirar para la silla y no le va a ir la silla al hijo, porque eso es una mafia que hay ahí. Sí le voy a decir, Carolina tampoco está preparada, porque el país no está preparado para una mujer. Mire, ay, Dios mío, buena, gracias, llévatelo. Buenas tardes, buenas tardes, líder. Buenas tardes. Me hablan de Luis Rocher. Dime, Angelina, de Luis Rocher, que tú opina, de Tobio Robles, que está abandonando el barco. Miren lo que le voy a decir, dos cosas. En nuestro país tenemos que hablar o de pelota o de política. Entonces uno tiene que entretenerse con algo. A mi amigo Víctor, que lo entienda así. Ahora vamos los políticos. Excelente que don Danilo se retirara, ya está bueno. El millóner debería ser lo mismo, porque lo que hay es un bochero que es un hijo de él. Y su hijo, muy buena propuesta. Y ahí hay otra propuesta que es el de Santiago. ¿Qué llamada de tu Rocher? ¡Qué llamada! Gracias por su llamada. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenas, dígale al mundo quién nos habla. Licenciado, ¿cómo está usted? Vivo. Mire. Adelante. Mi opinión es que Hortensia le habla del bron. Ah, ese de la mía. Mía, mía, Hortensia del bron. Adelante, Hortensia. Sí, mire, le voy a decir que esos viejos políticos, políticos viejos, no se dan cuenta que están muertos. Que se vayan, que están muertos. Hay que enterrarlos ya, que se vayan para allá, para siempre. Y que ni la cara se le vea. Compadre, váyese, gracias por su llamada, Hortensia. Que se vayan en paz, que den de esta de necio, que van a jugar con su nieto ya. Buenas. Sí, del día, ¿cómo está usted? Palo. Sí, adelante. Valentín Reyes, muy aceptada. Dime, perito. Entonces, estos robos no quieren irse, no quieren retirarse. Por fin ya se retiraron dos. Adelante, perito. Sí, muy bien lo que usted acaba de hablar en beneficio del partido de la liberación dominicana. Y deberían de irse y dar la oportunidad a los que vienen. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Gracias. Gracias a usted. Qué llamada. Vamos comerciales. Y en breve volvemos. Adelante.